La tecnología está avanzando en una velocidad que es a la salida ahora. Y eso está creando un problema que es gravísimo. Te podría apostar que hoy, en tu empresa, está costando ya sea encontrar un programador, un analista de datos u otro profesional del área digital. Esto no solo te pasa a ti. Según Microsoft, son 190 millones de empleos digitales que existirán en el 2025. Hablamos de 120 millones más de los que hoy existen. Hay algo que estoy seguro. La educación tradicional no será capaz de suplir esta demanda. Por lo que estamos ante un gran desafío. En Desafío Latam hemos desarrollado, validado y perfeccionado una metodología para formar personas desde cero, o sea, sin conocimientos técnicos, y habilitarlas para desempeñarse profesionalmente en cargos, en un proceso de cuatro etapas. La primera etapa consiste en cursos introductorios que buscan motivar e identificar campos de interés. La segunda etapa, y la central, consisten en cursos intensivos llamados bootcamps, que tienen clases en vivo, enfrentando problemas reales durante un periodo de 4 a 12 meses, preparándolos para trabajar en la industria tecnológica. La tercera etapa consiste en una incubadora que acelera la búsqueda del primer empleo a través de proyectos reales. Y finalmente facilitamos con Industrias Partner el primer cargo tecnológico acompañado de un mentor. Nuestro sueño es promocionar a Latinoamérica como referente en tecnología y darle la oportunidad a miles de personas de contar con trabajos de alta calidad. Creemos profundamente que las competencias digitales pueden ser un motor de movilidad social para nuestra región. Fue como salir de desafío, esperé una semana, postré un trabajo y quedé. Aparte fue con un sueldo igual, era mucho mayor que lo que estaba trabajando en el McDonald's y con 19 años. Entonces fue un toque de desafío tan como que me abrió un mundo totalmente diferente que tal vez te escribí estudiar ingeniería en informática, lo hubiera abierto ese mundo en 4 años más. A veces te da un poco de miedo porque puede ser algo nuevo en relación a lo que yo había trabajado antes. Así que sí, ha sido un cambio grande. Es cierto lo que te digo, los conocimientos son tan buenos que tú sí estás capacitado para postular un trabajo de estos. Nuestro modelo de ingresos es simple. Cada estudiante paga su matrícula, donde el 65% paga previo al inicio de clases y el resto tiene opciones de pago de hasta 24 cuotas. Hoy tenemos como clientes a personas naturales, empresas, instituciones públicas e incluso instituciones educativas que quieren usar nuestros recursos académicos. Adicionalmente, nuestro servicio va a ser 100% online. Hemos ido creciendo constantemente desde nuestros inicios, con puntos de quiebra importantes en el 2018 cuando abrimos nuestra línea de negocios B2G y ahora el primer trimestre del 2022 cuando lanzamos nuestra modalidad central en la educación online. Llevamos años dedicados 100% y nuestra experiencia nos ha especializado en el desarrollo de procesos de transformación profesional, en la creación de recursos de aprendizaje y en la comercialización de servicios de formación. Pero, además, no estamos solos en esto. Somos un equipo de más de 75 personas en diferentes partes del mundo, con experiencia en los campos de la educación, programación, psicología, innovación, gestión, reclutamiento TI y comunicaciones. Unidos por la motivación de impactar Latinoamérica a través de la formación de personas en tecnología. El trabajo en equipo nos ha permitido tener una capacidad operativa para más de 1.300 estudiantes el 2021. Ofreciendo diferentes fuentes de financiamiento y desarrollando modelos educativos que equilibran las sesiones sincrónicas y asincrónicas. Y construyendo contenidos actualizados a las necesidades de la industria. Así adaptamos constantemente nuestras formas de trabajo para aprovechar nuevas oportunidades. Y ofrecer nuestros cursos a través de programas públicos en Chile y Costa Rica, dentro de grandes empresas, en liceos técnico-profesionales. O a través de diferentes instituciones de educación. A nuestro equipo tenemos que sumarle más de 300 docentes, mentores y más de 200 desarrolladores de contenido de recursos de aprendizaje. Todos especialistas de la industria que trabajan en grandes empresas como Globank, Mercado Libre, Walmart y Falabella. El mercado de formación de desarrollo de software en Latinoamérica y el Caribe se estiman unos 4.000 millones de dólares con una tasa de crecimiento del 19,9% anual. Cerramos el primer trimestre del 2022 con ventas récord en los 8 años de nuestra historia. Pero no solo eso. Tanto equipo docente como estudiante han mostrado una evaluación positiva versus modalidades anteriores. Nuestros números de matriculados siempre han ido aumentando, con una fuerte aceleración desde que cambiamos nuestra modalidad. Nuestras ventas han crecido sólidamente durante cada año de existencia. Queremos aprovechar este impulso para fortalecer nuestra presencia en Chile e iniciar nuestro camino en México. Con mayor capacidad operativa, nuestra experiencia acumulada y la formación online mejoran nuestras posibilidades de éxito. Para el 2023 buscamos matricular más de 5.000 estudiantes y tener ventas que superen los 5.500 millones de pesos. Queremos crecer 10 veces las ventas en 5 años. Queremos invitarte a ser parte de esta revolución digital y acompañarnos en esta ambiciosa misión de desarrollar miles de nuevos talentos digitales para nuestra región. Centrados en mejorar las oportunidades en la vida de miles de personas dispuestas a vivir la transformación técnica que les abrirá las puertas a la industria tecnológica del futuro. ¡Súmate al estilo de la vida!